Ya están todos listos para que comencemos a comer. Señor osito, para usted tengo esta leche con chocolate, su favorita. Y para Cookie Cookie tengo su bebida especial. Mmm, de manzana. Tu favorita. Yummy. Pero para el bebé, él no puede comer refresco. A él le tenemos que dar su botella. Bebé Pony Bear. Venga a tomar tu botella, bebé. Aquí tienes, señor Bony Bear. Tenga su botella. Muy bien. Es un lindo bebé que tenemos que poner en su cuna. Ellie, ¿qué estás haciendo? Ya es un poco tarde. ¿Por qué estás despierta? Mami, es que le tengo que dar al bebé Bony Bear su botella y ponerla en su cuna. Oh, sé que te gusta mucho jugar con tus muñecas. Pero mañana tienes que ir a la escuela. Así que, ¿por qué no descansas ya, Ellie? Pero mami, no tengo sueño. Pero te va a dar sueño mañana que te tengas que levantar temprano. Así que, ya deja de jugar y prepárate para ir a dormir. Ok, mami, lo haré. Ah, no tengo nada de sueño. Ay, ok, ok. Me cepillaré los dientes, pero no tengo sueño. ¡Pfff, pfff! ¡Listo! Limpio, limpio. Ya me cepillé y todo, pero la verdad no tengo nada de sueño. Así que, creo que vamos a continuar. Señor Osito y señor Cookie Cookie, vamos a llevar al bebé Bony Bear a su cuna. Ah, creo que mami ya está dormida. No creo que se dé cuenta que estoy despierta. Bebé Bony Bear, es hora que vayas a tu cuna. Y ahora te daré tu botellita, bebé Bony Bear. Perfecto, ahí estás bien, descansa. Hola, señor Osito y señor Cookie Cookie, ¿cómo van con sus bebidas? Oh, ¿quieren un postre? Ahorita se los iré a traer. Espérenme, ¿sí? No tengo que hacer ruido. ¿Qué le puedo llevar al señor Osito y al señor Cookie Cookie? Hmm, veamos qué hay. Al señor Osito le puedo llevar este emparedado. A él le encantan, esto lo hará muy feliz. Ok, señor Osito, sé que le encantan los sandrichitos. Tenga este, está delicioso. Y no me he olvidado de usted, señor Cookie Cookie. Voy a venir con algo para usted, ya vengo. Para el señor Cookie Cookie, oh, hay un ice cream. Perfecto, a llevarlo. ¡Tarán! Es un helado, señor Cookie Cookie. Yay, que lo disfruten. Oh, yo debería traer algo para mí también. Bien, me pregunto si todavía hay algo para mí. Oh, esa es una emparedada de Hello Kitty. Mi favorito. Yum, yum, yum. Se me antojó un sándwich como el del señor Osito. Mire, señor Osito, es de Hello Kitty. Es delicioso. Oh, debería ir a ver cómo va el bebé Bunny Bear. ¿Bunny Bear? Oh, estás durmiendo. Uh, perdón, mis modales. Necesito ponerte una sábana. Creo que había una debajo de mi cama. Oh, sí, ahí está. Necesito cubrir al bebé Bunny Bear. Ya regreso, buen provecho. Oh, sí, mucho mejor. Buenas noches, bebé Bunny Bear. Ahora iré a hablar con el señor Cookie Cookie y el señor Osito. No se preocupen, todavía no tengo sueño. Oh, miren, olviden mi sándwich. Ahora todos vamos a comer, yummy. Yum, yum, yum. Tengo mucho de no jugar en mi casa de Peppa Pig. Aquí puedo guardar cosas. Puedo poner mi cepillo. Y mi botella. Espero no olvidar que están aquí. Listo. Y lo tapa. Listo. Oh, señor Osito y señor Cookie Cookie. Estoy un poco cansada. Ahora sí me puedo ir a dormir. No creo que sea tan tarde. ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Ya es hora! ¡Buenos días! Tengo que prepararle un desayuno a Ellie, pero primero la voy a ir a despertar. Ellie. ¡Mira qué desastre hiciste anoche! ¿Trajiste comida y sándwiches? ¡Ay, Ellie! ¡No importa! Tengo que irla a despertar porque ya se tiene que ir a la escuela. Ellie, iré a preparar tu desayuno. Ya es hora de que te levantes, ¿ok? Ya regreso y tienes que estar despierta. ¿Qué? ¿Ya es hora? ¿Pero cómo va a ser hora así? Apenas, oh, apenas he dormido un rato. No quiero ir a la escuela. Me voy a estar durmiendo en clase. Señor Osito, señor Cookie Cookie, ¿qué puedo hacer? Va a querer ir a la escuela. ¿Hacerme la enferma? ¡Oh, esa es una excelente idea! Ok, ok. Tenemos que esperar a que regrese mi mamá y tengo que empezar a toser y sentirme mal. Sí, sí. Es que casi no dormí, pero no tenía sueño de primero y después sí. Ok, ahora solo espero a que venga mi mamá. No hay nada más delicioso que la leche favorita de Ellie, unos waffles y unos huevos. Le va a encantar. Pero me pregunto por qué todavía no se ha levantado. Iré a ver. Ellie, ¿se puede saber por qué todavía no estás en el comedor? Tu comida está lista. ¿Todo bien, Ellie? ¿Qué sucede? Ay, no sé, mami. ¿Te sientes mal? Oh, no me siento nada bien, mami. Oh, no sé qué pasó. ¿Estás segura que te sientes mal? Porque cuando entré, estabas durmiendo perfectamente. No sé, mamá, de repente. Ay, no. Me está doliendo la cabeza. Creo que estoy muy enferma. No voy a ir a la escuela. Ok. Si te sientes muy mal, está bien. No tienes que ir a la escuela. Te voy a traer la comida que te preparé, ¿ok? Oh, ok. Ok, mamá. Eres la mejor. Está bien, Ellie. Ya regreso. Yay, funcionó. Señor Osito y señor Cookie Cookie. Muy buenas ideas. Mi mamá piensa que estoy enferma y me va a traer el desayuno a la cama y no voy a tener que ir a la escuela. Oh, creo que ahí viene. Me siento muy mal. Ellie, lamento mucho que te sientas mal. Mira el desayuno que mami te preparó. Huevos, waffles y tu leche favorita. Mmm, muchas gracias, mami. Ay, gracias por atenderme. De nada tienes que comer bien porque tenemos que ir al doctor. ¿Ah? ¿Al doctor? Pero mami, mami, nada más me voy a comer esto y voy a dormir un poco y sé que voy a estar mejor. No, Ellie, ¿cómo crees? Estoy muy preocupada porque estabas durmiendo bien y ahora tienes mucha tos. Sí, mami, pero ya me está pasando. No, Ellie, cómete todo eso y cepíllate los dientes porque iremos al doctor. Ah, ok, mami, ok. Solamente quiero que estés bien, ok. Regresa en un rato. Ok. Oh, no, ¿ahora qué voy a hacer? No quiero ir al doctor. Señor Osito, señor Cookie Cookie, esta no está funcionando. Mi mamá me trajo un desayuno muy delicioso, pero luego tengo que ir al doctor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no quiero que me descubra. Ay, no. Bueno, voy a comer y voy a decir que me siento demasiado mal como para levantarme. Sí, sí, eso haré. Mmm, pero este desayuno sí está delicioso. Yummy. Ahora el huevo. Mmm. Y mi lachita. Ah, ok, ahora tengo que actuar enferma porque no quiero ir al doctor. Ok. Ellie, ya volví. Hola, mami. Oh, ¿te sientes muy mal? Eh, eh, eh. Mucho. Mmm, pero te acabaste toda la comida, Ellie. Sí, pensé que me estaba sintiendo mejor. Comí algo y ahora me siento muy mal. Oh, bueno. Tenemos que ir al doctor entonces. No, mami, no me puedo ni levantar. No quiero. Oh, entonces sí estás muy mal. Sí, mami. Es una lástima. Justo hoy al salir de la escuela te iba a llevar al parque que tanto te gusta. Oh, sí, pero como estás tan enferma, supongo que no vamos a ir. Y no iremos hasta dentro de un mes. Recuerda que siempre estoy muy ocupada. Oh, mami, mami. Oh, ni modo. Estás tan enferma. Oh, no, tendré que decirle la verdad. Yo quiero ir al parque. ¿Mami? Sí, Ellie, veo que ya te levantaste. Sí, mami. Lo siento, te mentí, mamá. ¿Me mentiste? ¿Por qué, Ellie? Es que ayer me dijiste que me fuera a dormir y me cepillé, pero me quedé jugando con el señor Osito, el señor Cookie Cookie y el bebé Bunny Bear. Y jugué mucho porque no tenía sueño y cuando me dio sueño me fui a dormir, pero ya era muy tarde porque luego tú entraste y dijiste que ya era hora de ir a la escuela. Discúlpame, por favor, por haberte mentido, solo que no quería ir a la escuela porque tenía mucho sueño, pero me dijiste de ir al parque y yo sí quiero ir al parque, mami. Ay, Ellie, no puedes mentirle a tu mamá. Te dije que te fueras a dormir temprano. Lo sé, mami. No me vuelvas a mentir. Y todavía es un poco temprano, así que, ¿qué crees? Vas a tener que ir a la escuela. Pero, mami, pero nada, Ellie. Y no vuelvas a mentirme, ¿ok? Creo que tienes razón, mami. Lo siento. Está bien, Ellie, ya aprendiste la lección. Ahora ve a buscar tus cosas porque iremos a la escuela. Ok, mami, está bien. Bueno, amiguitos, ya vieron, es mejor no mentirle a sus papás. Estuve a punto de ir al doctor. Y ahora ni siquiera voy a ir al parque. Debí haberle hecho caso a mi mamá cuando me dijo que me fuera a dormir temprano. Lo siento, señor Osito y señor Cookie Cookie. Tengo que ir a la escuela. No seas malo como yo, ¿ok, Bunny Bear? No le mientas a tus papás. Tengo que ir a la escuela.